Roberto y Mónica no son la anécdota, sino la expresión de una realidad a la que hoy ellos nos piden que miremos sin prejuicios. Las personas con síndrome de Down reivindican sus derechos, capacidades, emociones e inquietudes. Y por qué no, el amor, que como a todos, a ellos también les hace crecer. Estoy orgulloso, feliz, creativo. Es mejor estar con una pareja, pero que te quiera, que te entienda, que te pueda ayudar. Buenas noches. No acostumbra ser el pleno de las Cortes de Castilla y León una balsa de aceite, pero hoy muy poco le ha alejado de un ring de boxeo. La ordenación del territorio, que ya está en su recta final, ha enfrentado durísimamente al gobierno de la Junta y a la oposición. Rubén Hernández. El Ejecutivo quiere avanzar, pero PSOE y Podemos le acusan de chantaje. En eso, Alejandra, han coincidido los dos grupos. Hablan de chantaje, hablan de presiones por parte de la Junta, para que sea su modelo el que salga delante. A Luis Tudanca, Juan Vicente Herrera, le ha dicho que si aquí hay alguien que piensa en clave interna y no en los ciudadanos, ese es él, el líder socialista. Mientras que al portavoz de Podemos le ha acusado de no haber prestado hasta ahora demasiado interés por este tema. Me advierto, señor Herrera, de que no vamos a aceptar este grupo parlamentario, no va a aceptar ni presiones ni chantajes a los alcaldes y alcaldesas. Es una vergüenza y un chantaje que usted ligue solucionar los problemas de la gente al proyecto del Partido Popular. En lugar de hacer aspavientos, trabaje un poquito más y, sobre todo, colabore cuando se ha comprometido a colaborar. Y la foto que se buscaba desde el viernes llegaba al principio de ese pleno. Abrazo de felicitación entre Silván y Mañueco, entre Mañueco y Herrera, y apretón de manos con los miembros de la Junta que han apoyado a Silván. Mañueco sigue sin desvelarse y contará con él en su ejecutiva. El PP trabaja en las tres ponencias del Congreso Autonómico, crearán una conferencia de alcaldes y controlarán más a los cargos públicos. Después de meses estudiando, es la hora de los MIR. Son ellos ahora los que eligen en qué hospital van a hacer la especialidad. Y en este de Salamanca tratan de atraer a los expedientes más brillantes, como él, de Salamanca también, y Quinta mejor nota en el examen. Tiene ofertas en casa, pero le llueven también de fuera. De qué especialidades hay y qué nos ofrecen. A ver si nos hablan también un poco de las nuevas instalaciones del hospital, a ver si con ello atrae a nosotros, a los interesados. Informarnos de qué nos ofrece este hospital, las posibilidades de quedarnos o no. Y Medicina para el alma es la poesía. Nos lo ha explicado Antonio Gammoneda en el Día de la Poesía. La poesía para quien la escribe y para quien la lee, tiene un poder liberador y también de ayuda, de consolación. Es una utilidad no pequeña de la poesía. Tras una entrada triunfal, la primavera nos ha dejado hoy así, pasmados. ¿Y cómo se presenta? Pues la EMED dice que será más cálida de lo normal. Pero desde luego no mañana. De nuevo, ambiente frío, ventoso y con precipitaciones que incluso serán en forma de nieve en cotas bajas. Ha sido en las Cortes. Antes de empezar el Pleno llegaba la fotopolítica que se esperaba desde el viernes. Antonio Silván felicita a Alfonso Fernández Mañueco después de su victoria en el proceso de primarias para liderar el PP. Herrera observa la escena y él abraza también. Con los miembros del gobierno ha sido un apretón de manos. La mayoría, entre ellos el vicepresidente de la Junta, se había significado a favor de la candidatura de Antonio Silván. El relevo abierto en el Partido Popular de Castilla y León tendrá o no, ya lo veremos, su traslación al grupo parlamentario. De momento, hoy esta imagen que veíamos le ha dado a la oposición pie para sacar el tema en el debate. Rubén Hernández, hola otra vez. ¿Ha sido Podemos quien lo ha traído a colección? Sí, Alejandra, ha sido Podemos y en concreto su portavoz, Pablo Fernández, quien en un momento del debate ha llegado a referirse a Juan Vicente Herrera como expresidente. Sin mención directa, Luis Tudanca sí que ha llegado a hablar de fin del imperio para referirse al gobierno de Juan Vicente Herrera. Tanto PSOE como Podemos han cargado duramente contra la Junta por la ley de ordenación del territorio. Han llegado a hablar de chantaje para sacar adelante ese texto, algo que ha negado rotundamente el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que les ha pedido además que colaboren más con el gobierno regional y también que presten más interés por lo que realmente les preocupa a los castellanos y leoneses. El proyecto de ordenación del territorio en fase de enmiendas hasta principios de abril centraba el debate. Y le advierto, señora Herrera, de que no vamos a aceptar este grupo parlamentario, no va a aceptar ni presiones ni chantajes a los alcaldes y alcaldesas socialistas con la ordenación del territorio. Insistía. Y lo van a hacer libremente. Les llame quien les llame de su gobierno. ¿Lo entiende, señora Herrera? De chantaje también hablaba el portavoz de Podemos. Es una vergüenza y un chantaje que usted ligue solucionar los problemas de la gente al proyecto del Partido Popular. Pero a ambos les ha reprochado Herrera que quieran utilizar este asunto. Al PSOE para entretener a su público y a Podemos para acusar a la Junta de incumplimiento. Juan Vicente Herrera, el incumplidor. El plan de convergencia interior, le recuerda el presidente, está ligado a la ordenación del territorio. Cuando usted se tome la molestia de colaborar, cuando usted se tome la molestia de cumplir lo que firmó en el año 2015. En medio del debate, alusiones a la bicefalia que se producirá en el Partido Popular. Allí donde el mando es disputado y codiciado, no puede haber un buen gobierno. Que el propio Herrera no eludía. El presidente o expresidente me es exactamente igual teniendo en cuenta el trato de chantajista que usted me depara. Mientras Ciudadanos, tras el bronco debate del último martes, suavizaba el tono para hablar de sanidad. El pleno nos deja también otro importante titular. El consejero de Sanidad ha anunciado que no se va a cerrar ninguna planta del hospital de Benavente. Si hace caso así, se toma nota de las protestas ciudadanas y además se anuncia que se va a estudiar la posible ampliación de servicios y prestaciones en ese hospital. Así se lo va a comunicar el propio consejero de Sanidad al alcalde de Benavente en la reunión que los dos tienen previsto mantener mañana. Hoy estaba abierta, ocupada el 60% de sus camas, va a seguir abierta y yo al alcalde lo que lo voy a trasladar es esto, porque no lo han pedido muchos ciudadanos. Me parece razonable. Informaremos además puntualmente de cuál es la ocupación, la utilización del hospital, de las pruebas diagnósticas, de otras cuestiones. Entonces, vamos a analizar también otra petición que nos han hecho razonablemente, como es la creación de una unidad de cuidados paliativos. En este pleno, además, el PSOE ha acusado a la Junta de ocultar datos para maquillar las listas de espera de la dependencia y obtener así buenas notas. La consejera de Familia no solo lo ha negado rotundamente, sino que además ha recordado que esa espera en Castilla y León es mucho menor que la de las comunidades gobernadas por los socialistas. No publican el número de solicitudes registradas, esto es, las personas que solicitaron dependencia y están esperando a ser dictaminadas. Esa lista de espera real es la que ocultan, consejera, 7.180 personas que llevan, algunas hasta dos años, esperando que se dictamine el grado que les corresponde según su dependencia. En Asturias un 13%, en Extremadura un 31%, en Castilla-La Mancha un 34%, en Aragón un 35,8% y en Andalucía, señoría, 103.000 personas en lista de espera, un 36%. Y usted viene a criticar aquí hoy que la lista de espera de Castilla y León es 1,45%. Gracias, señoría, por hacer la posición como usted la hace. Y también en la Cámara se ha escenificado la división que ahora mismo genera el proyecto para poner en marcha una macro vaquería en Nobiercas, en la provincia de Soria. El portavoz de Izquierda Unida lo rechaza porque dice que supondrá la destrucción de más de 400 explotaciones de vacuno. Juan Vicente Herrera le ha recriminado su postura antes de conocer los detalles concretos. Dice que puede suponer una inversión de 95 millones de euros y se ha posicionado con las instituciones de Soria. Es prometer a una provincia a la que se le ha negado el desarrollo durante más de medio siglo, es prometerle ahora por 250 puestos de trabajo que se van a realizar a costa de la destrucción del empleo ganadero en las demás provincias. Frente a sus prejuicios yo no puedo tener un prejuicio. Yo quiero aquí significar la garantía que significa tener unas leyes y tener unos funcionarios que van a aplicar toda una normativa que es exigente y que es prolija. Y continúan adelante las negociaciones para sacar los presupuestos regionales. La consejera de Hacienda ha explicado hoy que se está hablando con UPL y con Ciudadanos. Y sobre las condiciones que la formación naranja pone para su abstención también se ha pronunciado. Hay voluntad de acuerdo, dice Pilar del Olmo, pero hay condiciones que de entrada son difíciles de cumplir por su elevado coste económico. Es muy difícil, tengan en cuenta, hemos bajado los impuestos ya varias veces, pero bueno, lo estamos estudiando y como digo, nosotros la postura es de total apertura a seguir negociando con Ciudadanos. ¿Con UPL? También, también. ¿Están negociando también con UPL? Por supuesto, estamos negociando también con UPL e incluso negociaríamos, porque ellos no quieren sentarse a veces, con el Partido Socialista. Yo se lo planteé al propio Luis Tudanca. De momento me dijo, no es no. Declaraciones que realizaba la consejera antes de participar en la reunión del Consejo Regional de Cámaras de Comercio. Allí ha presentado el borrador de la nueva ley regional para estos organismos. Su novedad principal es la creación de una Cámara de Castilla y León. A finales de año podría empezar ya la tramitación parlamentaria. Las Cámaras de Comercio se definen como vitales para el tejido empresarial de Castilla y León, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y el emprendimiento para la innovación y la internacionalización, para su supervivencia, sobre todo en el mundo rural. Desde la Junta se les está apoyando estos trabajos. Creemos en el papel imprescindible que tienen las Cámaras y que tienen que continuar con su actividad de apoyo a las empresas y de creación de empresas y de innovación, porque tienen un papel que es insustituible. La nueva ley consolidará esa función fortalecedora y lo hará con la creación de un nuevo órgano, la Cámara de Castilla y León. En ella estarán las 14 Cámaras actuales, nueve representantes de las grandes empresas de la región y dos expertos nombrados por CECALE. El Consejo Regional une a las 14 Cámaras y todo aquello que una Cámara no lo puede hacer, se le pasa a otra, en fin, para que sea completo el servicio que hay. Me da lo mismo que se llame Cámara de Castilla y León que Consejo Regional de Cámaras. Ya se trabaja en potenciar el emprendimiento social con la creación de un catálogo de empresas y de una red de 15 mentores. Queremos que sea un nicho también de mercado y de empleo. Y por otro lado, también se están utilizando, están trabajando ahora las Cámaras en adaptación de las empresas a las TIC. También se estudia la fórmula más adecuada para garantizar la financiación de la labor de las Cámaras de Comercio. Y el Partido Popular de Castilla y León sigue trabajando en las ponencias que llevará al Congreso Autonómico del 1 de abril en el que culminará el relevo al frente del partido. En esas ponencias se va a sustentar su propia organización interna como formación política, pero también las futuras políticas de su gobierno en la Junta. Los borradores ya están sobre la mesa y los 1.200 compromisarios que van a participar en el Congreso pueden enmendarlos hasta el próximo 27 de marzo. Una oficina del cargo popular, un órgano compuesto por cinco miembros sin cargo en el partido, se encargarán del efectivo control interno del Partido Popular en la comunidad. Es una de las novedades de la ponencia política como también la exigencia a los procuradores del cumplimiento de un código ético al menos igual que el impuesto a los miembros de la Junta. Hasta ahora se hacía, pero el nuevo texto lo regula. Las aportaciones económicas que los cargos tienen que hacer a mayores de la afiliación y se proponen actualizar el censo de afiliados antes de tres meses. La ponencia política refuerza además el papel de los alcaldes y concejales, obligando a los cargos a atender sus demandas y consultarles las políticas locales. En el texto económico también se refuerza a los regidores con la creación de la Conferencia de Alcaldes y la de Presidentes de Diputación. En el ámbito económico, el PP se compromete a no implantar nuevos impuestos y bajar el de sucesiones y donaciones. Fijan el empleo como solución a la despoblación y la desigualdad y apuestan por atajar la precariedad laboral. Ya en el ámbito social, una de las prioridades será una nueva ley de conciliación familiar y laboral. En sanidad apuestan por reforzar la atención primaria, reducir las listas de espera y elaborar un plan de humanización de asistencia sanitaria, un protocolo para informar al paciente en todo momento del proceso de la enfermedad. En educación, los populares se proponen bajar las tasas universitarias el próximo año y ampliar las rutas de transporte escolar. Es el momento, dice la ponencia, de recuperar las inversiones en infraestructuras sociales. Los jóvenes que a partir de hoy se inscriban en las listas del paro pasarán automáticamente al registro de la garantía juvenil. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno en la sesión de control del Senado. Mariano Rajoy, además, ha pedido responsabilidad a los grupos para alcanzar un acuerdo en materia de financiación autonómica. También esfuerzos del Ejecutivo en esta sesión para buscar socios con los que sacar adelante los presupuestos que el Consejo de Ministros quiere aprobar el 31 de marzo. La política fácil o decisiones o preguntas fáciles era únicamente un recurso para animarle un poquito que le he visto hoy un poco bajo. Más que bajo estoy prudente porque, mire, yo tengo algunas obligaciones y hoy en día me toca hacer amigos, cosa que, por otra parte, es muy saludable. En la otra Cámara, en el Congreso, esta tarde se ha vuelto a evidenciar la soledad del Partido Popular por segunda semana consecutiva. Toda la oposición se ha puesto de acuerdo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. El Partido Popular ha sido el único que ha votado contra. Los socialistas han propuesto enterrar definitivamente la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en la legislatura pasada. Y esta ley es pura paranoia autoritaria. Por eso hay que derogarla ya. Han defendido redactar una nueva a partir de la Ley Corcuera de 1992. Unidos Podemos y otros grupos de izquierdas están de acuerdo en la derogación. Pero el resto de la oposición juzga más sensata la propuesta del PNV de reformar los artículos más polémicos en lugar de acabar con la Ley Mordaza por completo. La derogación de una ley tan importante como la se ocupa provocaría un enorme vacío legal. Todos los grupos han acordado negociar la reforma de la ley con el voto en contra del Partido Popular que acusa a la oposición de demagogia. No ha habido manifestaciones, señorías, desde la aprobación de la ley. El PP también ha votado en contra de la proposición de ley de Unidos Podemos para regular la eutanasia. Aunque Pablo Iglesias ya contaba con ello. Pero de ustedes, señores y señoras del Partido Socialista, espero al menos que tengan la dignidad de no impedir que en este país haya una ley de eutanasia. PSOE y Ciudadanos se han abstenido a la espera de la ley de muerte digna que la formación naranja llevará a la Cámara la semana que viene y que podrían apoyar los diputados populares. El fiscal general del Estado ha participado hoy en Burgos en un encuentro donde ha reivindicado el papel del fiscal como instructor en las causas penales. José Manuel Maza reclama mayor agilidad en los procesos por corrupción para evitar la desconfianza de la sociedad en la administración de justicia. La justicia debe actuar con rapidez especialmente en los casos que generan gran alarma social como son los procesos por corrupción. Tenía que solucionarse en un plazo breve porque estas dilaciones que estamos sufriendo hace que asuntos de hace ocho o nueve años que ahora se están juzgando algunos ni siquiera se juzgan van pudriendo a la sociedad. Para ello apuesta por reforzar el papel de la fiscalía como instructora de las causas penales. También ha señalado la relevancia de que España haya solucionado el problema del terrorismo de ETA únicamente con las herramientas que da el Estado de Derecho. Con la ley, con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Asimismo ha defendido la independencia con la que actúan los fiscales en sus actuaciones en Cataluña al igual que en el resto de España. Todos los días está actuando el fiscal. No hace falta más que abrir los periódicos para ver la cantidad de procedimientos contra la corrupción que se están siguiendo por toda España a instancias del fiscal. Reflexiones que ha compartido con los diferentes estamentos de la Administración de Justicia de Castilla y León. Artur Mas fue condenado por desobedecer al Tribunal Constitucional y ahora intenta ampararse en la Constitución para recurrir su inhabilitación ante el Supremo. En su escrito alega que en el juicio se vulneraron varios de sus derechos constitucionales al igual que los de las otras condenadas por la consulta soberanista de Cataluña Joana Ortega e Irene Rigao. Hoy los tres han acudido a la reunión del Consejo de Gobierno de la Generalitat invitados por Puigdemont y les ha encargado hacer pedagogía a favor del referendo. Son los agentes de la Policía Local de Zamora protestando en plena calle. Lo hacen porque dicen que hay un déficit de policías para cubrir con garantías todos los servicios y sobre todo todos los turnos. Los agentes mayores de 55 años ya no hacen noches si no quieren y la media de edad de la plantilla está en los 50. La Audiencia Provincial de León ha condenado a más de 72 años de cárcel a los cuatro principales acusados del asesinato del boxeador Roberto Larralde. El autor material del asesinato José Ramón Vega deberá cumplir 21 años de cárcel. 18 años es la pena impuesta a Julio López ideólogo del crimen y amante de la viuda de Larralde Miriam Caballero que ha sido condenada a 17 años y medio de cárcel. Además el detective privado Froilán Álvarez amigo de López y que prestó sus conocimientos para tratar de borrar pruebas ha sido condenado a 15 años. Visto para sentencia al juicio celebrado hoy a puerta cerrada en la audiencia de Segovia contra un hombre para el que se piden 12 años de cárcel por abusar sexualmente de sus dos nietos. Una petición de 12 años de cárcel una indemnización de 30.000 euros no poder acercarse a sus nietos a menos de 500 metros y durante 10 años no tener ningún tipo de comunicación con ellos es lo que pide tanto la fiscalía como la acusación particular para este abuelo al que se le acusa de abusos sexuales a sus nietos a una nieta de 8 años en los años 2012 y 2013 y el menor de 5 años en el año 2014. Los niños han declarado fuera de este juzgado además se ha escuchado las pruebas policiales de cuatro personas y también se han escuchado a ocho testigos en esta jornada. Los agentes de policía que han declarado hoy en el juicio por el crimen de la peregrina Denise Picatiem han desvelado que el acusado se negó a que le tomasen pruebas de ADN cuando prestó declaración dos días después de ser detenido. La misma circunstancia se dio cuando le detuvieron por la denuncia presentada por una peregrina alemana que fue atacada frente al domicilio de Miguel Ángel Muñoz. Este caso se archivó sin cargos para él porque la mujer no pudo identificarle. Y uno de los casos más mediáticos sobre abusos el de los romanones en Granada ha dado un giro en las últimas horas. El fiscal ha retirado su acusación contra el único acusado el padre Román Martínez por presuntamente abusar de varios menores. La fiscalía no ve pruebas concluyentes. Tampoco le han valido los testimonios que se han escuchado durante el juicio celebrado este mes. Ya se conocen las sanciones por esta batalla campal ocurrida en Mallorca en un campo de fútbol. De momento la Unión Deportiva Alaró ha retirado a todos sus equipos infantil de la competición. El otro club implicado el Collerense ha suspendido a dos de los jugadores involucrados. Pero hay más porque la delegación del gobierno aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana a los causantes de la pelea. Las sanciones económicas van desde los 600 euros hasta los 10.000. Las universidades activan la alerta en violencia de género. No en vano la quinta parte de las mujeres que son víctimas de violencia machista tienen entre 18 y 30 años. Los campos de Castilla y León van a contar con una unidad específica para detectar y atender estos casos en colaboración con las consejerías de familia y de educación. Más de la mitad de los universitarios en nuestra comunidad no saben definir correctamente qué es la violencia de género. Hay más datos que preocupan. Un 20% de las jóvenes de entre 16 y 27 años han sufrido alguna vez violencia psicológica de control. Para detectar situaciones de violencia de género en las aulas la Junta y las universidades han firmado un protocolo de actuación. A partir de ahora en el ámbito universitario se realizarán labores de detección y de apoyo a las víctimas. Se trata de que nuestras universidades sean universidades seguras e iguales desde el punto de vista de género. Por lo que se refiere a los alumnos entre sí pero también en la relación entre profesor y alumnas. Habrá una unidad responsable a la que en coordinación con los servicios sociales de Castilla y León se le va a dotar de unas pautas de unos indicadores para detectar también la violencia de género. En cada universidad existirá una unidad responsable de las actuaciones en materia de violencia machista. Se complementará con la formación especializada en contenidos de igualdad. Nacieron con una alteración genética pero no son enfermos ni se sienten así ni quieren que los demás les miremos con esa lente. Las personas con síndrome de Down 2000 en Castilla y León reivindican hoy sus derechos los mismos que los de cualquier otro ciudadano y también les molestan los prejuicios. Quieren y pueden trabajar hacer deporte tener aficiones y enamorarse y como a todos desarrollar estas facetas les hace crecer. Roberto y Mónica esperan juntos el autobús y la complicidad les delata entre el resto de viajeros. Yo con Mónica salgo con ella seis años y tres meses. Porque lo quiero. Con sus manos entrelazadas sienten como cualquier pareja enamorada. Me siento orgulloso, feliz, creativo. Bien, contenta, feliz, alegre. Roberto tiene 44 años y Mónica 33 cada uno vive con sus padres y como otras personas con discapacidad intelectual han ganado autonomía con la relación de pareja. Ellos no quieren otra cosa que lo que queremos cualquiera, pues tener una vida lo más normalizada posible, tener su pareja y hacer su vida. Cada mañana llegan juntos al taller ocupacional de la Fundación Personas en Valladolid donde se conocieron cada uno en su puesto acompañados por profesionales que también les ayudan en su relación. Les apoyas en la parte que ellos demanden o necesiten o les haces ver cuando hay un problema. La familia de Roberto le da libertad para que el síndrome de Down no sea una barrera y ven como el noviazgo tiene beneficios para su hijo. Mónica se expresa bastante mejor que Roberto, nos da la impresión que ha aprendido a expresarse un poco mejor. Por las tardes les gusta pasear juntos y disfrutar de la felicidad que se siente al estar enamorado sin límites. Los futuros especialistas a la espera del resultado definitivo ya conocen la nota obtenida en el examen MIR. En función del puesto podrán optar a la especialidad y al hospital que deseen. Salamanca es el centro de la comunidad que cuenta con más internos casi 300 y esta semana organiza distintos actos para tratar de atraer a los alumnos más brillantes. A partir del 10 de abril comienza la adjudicación de las 6.300 plazas MIR de la convocatoria de este año. Una decisión crucial que viven con especial intensidad alumnos tan brillantes como él. Este salmantino obtuvo la quinta mejor nota en el examen y ahora son muchas las ofertas que tiene sobre la mesa. Los que somos de Salamanca tenemos un especial cariño a esta ciudad. Contemplos sobre todo las médicas, cardiología, hematología, oncología y medicina interna. Precisamente el objetivo del hospital de Salamanca es atraer a los MIR más brillantes. En actos como este donde se explican las ventajas de hacer la residencia aquí. Tenemos un hospital con un plan de calidad docente maravilloso que nos han dado un premio este año. Presentar que tenemos 38 especialidades acreditadas. Y es que aunque los alumnos mejor colocados tienden a optar por grandes centros en Madrid o Barcelona, otros valoran las ventajas de Salamanca. Las especialidades a las que yo optaría suponen una mala calidad de vida y sin embargo una ciudad pequeña compensa en ese sentido un poquito. Te puedes enfocar más a si te gustan quirúrgicas o médicas. Hematología, cardiología, oncología o digestivo son algunas de las especialidades de Salamanca que han tenido más tirón entre los MIR en las últimas convocatorias. Los árboles son fuente de medicina, de alimento, de combustible y en definitiva de vida. Hoy en el Día Internacional de los Bosques hemos visto a los más pequeños coger la pala y plantar ejemplares por toda Castilla y León. Desde luego hace falta maña para mover el rastrillo. En Ávila cada niño echaba mano a su manera hasta asegurarse de que el árbol quedase bien plantado. Gracias a ellos podemos respirar, echamos un oxígeno. La naturaleza es muy importante y nos estamos cargando el planeta tanto como... Lo dicen los más pequeños, los que se han remangado y con ayuda de palas han colocado en Palencia estos arces y nogales. Para que podamos respirar porque esos son los que desprenden el oxígeno. Produce muchos frutos que también nos da alimentos. Es como plantar seres vivos. Las explicaciones se las han dado los agentes medioambientales en Soria para que pudieran ponerlo en práctica en Valladolid donde a los árboles les han añadido una nota de color con estas flores. Entonces lo ponemos así. Después de una mañana de esfuerzo para celebrar el Día Internacional de los Bosques lo vigilamos por el patio. Con el trabajo ya hecho y así cantando le daban la bienvenida en Zamora a su nuevo compañero. Castilla y León cuenta hoy con un árbol más. Se suma así a los 4.411 millones de árboles que alberga la comunidad. Haciendo la cuenta a cada castellano y leones nos corresponden 1.280 ejemplares que por cierto debemos de cuidar. Ese modelo de conservar aprovechando de aprovechar conservando es el modelo de sostenibilidad que yo creo que en ese sentido desde el punto de vista forestal Castilla y León es un ejemplo. Más cifras para estar orgullosos. España es el segundo país europeo después de Suecia con mayor superficie forestal. Para España el sector forestal supone más del 54% de la superficie. Estamos hablando de más de 27 millones de hectáreas. Por eso tenemos que prestar la debida atención al sector. Dos terceras partes de la energía renovable son de procedencia forestal. La primera aportación de energías renovables tanto en la Unión Europea como en España como en el mundo es la madera son los recursos forestales. La Junta ha decidido destinar el 100% de los ingresos de los montes propios para sus fondos de mejoras. Ha empezado fría lo hemos notado pero esta primavera dicen que va a ser más cálida de lo habitual. Tendremos temperaturas por encima de la media. Así lo ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología que hoy además ha hecho repaso del invierno. Hemos despedido al cuarto más templado del siglo XXI y además ha sido seco. Han vuelto las bufandas los pañuelos y los abrigos no hay más que mirar al cielo ni rastro del sol de los últimos días. Hace dos días de veintitantos grados a ocho Ayer le mangas cortas es con el abrigo y no sobra nada. ¿Ves que hoy hemos levantado con uno de un decaimiento? La primavera ha llegado disfrazada de invierno. Vamos a tener estos dos días mientras está entrando esta masa de aire frío valores alrededor de doce, trece que va a estar tres, cuatro grados por debajo del normal. El fin de semana los termómetros se recuperan y también los próximos meses serán más cálidos de lo habitual como los de invierno. Ha sido un invierno totalmente suave. A mí la temperatura ha sido agradable. A pesar de las heladas navideñas ha sido el cuarto invierno más cálido del siglo. La temperatura media ha sido 5,3 grados centígrados superando a 0,7 grados centígrados a la media. Desde 1971 es el décimo invierno más cálido. Y ha faltado mucha agua. En Tierra de Campos ha llovido la mitad de lo que debería un invierno normal y la primavera no parece que vaya a recuperar el nivel de los embalses. Ya lo ven escrito. Your Name, la nueva película de Makoto Shinkai, una historia al más puro estilo nipón en la que dos jóvenes intercambian los cuerpos, ha abierto en Madrid el primer ciclo de cine japonés. Hasta el 30 de marzo se proyectarán varios preestrenos exclusivos. Hay reposiciones de sus grandes éxitos. Gracias a su embajada en España, Japón desplegará todo su potencial tecnológico aplicado al séptimo arte a través de 10 títulos, 8 de ellos de animación. La poesía ha perdido peso en el mundo editorial y en consecuencia en los premios. Por ponerle solo un ejemplo, de los últimos 20 Nobel de literatura, solo tres se han concedido a poetas. Aprovechando que hoy es el día de la poesía, hemos charlado con Antonio Gamoneda. Con 85 años sigue en activo y defendiendo el poder transformador de los versos. La atmósfera de Antonio Gamoneda rezuma saber y poesía en cada rincón, en cada gesto. No puede la poesía modificar directamente la vida, pero la poesía sí puede intensificar conciencia y sensibilidad. Con ese prospecto cuesta explicar por qué la poesía está pasando inadvertida en los premios Nobel. De los últimos 20, solo tres han sido para poetas. Hay que engalanar al premio, hacer que sea bien recibido y pueda ser también decir, bueno, hace mucho tiempo que no aparece un poeta. Vamos a ver en qué lengua lo realizamos. A falta de un Nobel, él posee el galardón más importante de nuestra lengua, el Cervantes. De eso, hace más de 10 años, los reconocimientos no han cambiado su pluma. Sigue en busca de su obra maestra. Hasta que escribas la última letra, has de estar aprendiendo, vigilándote, luchando con tu escritura, eso parece que no se corresponde con la maestría. A sus 85 años, Gamoneda acumula montañas de libros por leer, buena señal de que por sus manos han de pasar todavía innumerables poesías. Una de las mejores lecciones que puede recibir un músico es la de otro que tenga más experiencia y también técnica. Eso les ha pasado a los alumnos de saxofón de la Escuela de Música de Valladolid. Con música de saxo nos vamos a despedir, pero antes les recordamos que a las 9 y media el programa Espacio Abierto va a abordar el proceso de relevo en el PP de Castilla y León y lo va a hacer con periodistas de la comunidad. Eso será, como decimos a las 9 y media, ahora en un ratito llega Javier Mardones con los deportes. Nosotros regresamos mañana a las 8 y media. Feliz noche. Adiós. Decían de este instrumento cuando apareció en Bélgica hace 200 años que no triunfaría. Que aunque sonaba bien, no era más que un simple clarinete metálico curvado. El saxofón está considerado como uno de los instrumentos más jóvenes porque tiene solo dos siglos y eso para la música no es nada. Estos alumnos de la Escuela Municipal de Música de Valladolid se han atrevido con él. Dos remifasó la SIDO y la AGUDA. Eso es la teoría pero para tocar bien este instrumento como casi todos se necesita mucha, mucha práctica y este profesor experto se está dedicando a corregir a los alumnos en esta clase magistral. Los niños, por ejemplo, es más fácil entre comillas de llevarles por el camino que tú crees que es el correcto para enseñarles sobre el instrumento. Los adultos también pero ya razonan mal las cosas y es como bueno, sí, me gusta pero no me gusta. A mí me gusta esto. Lo que les gusta a todos ya sean saxofonistas o no es deleitarse con un buen solo de saxo porque cuando un buen músico se pone a tocar parece como si entrase en trance un trance musical. ¡Gracias!